Hola, ¿qué tal? Te saluda Denise Oyer. Bienvenidos a nuestro segmento Cuerpo y Alma con un mensaje de salud para ti de Somos, la red de médicos primarios con sede en la ciudad de Nueva York. Hace dos años me diagnosticaron con hipertensión, es decir, presión alta. Al principio no le puse mucha atención hasta que descubrí lo que esto significaba. Así comenzó una nueva vida para mí. Muy pronto descubrí que la dieta DASH enfatiza el consumo de cereales y granos integrales, frutas y vegetales, a la vez que limita el consumo de sal, de azúcar y de grasas saturadas. Muchos estudios demuestran que también puede reducir los riesgos de un derrame cerebral de enfermedades del corazón, paro cardíaco y diabetes, a la vez que contribuye a que perdamos peso. El cambio no fue fácil, te lo confieso, pero leí todo lo que encontré acerca de los sustitutos de la sal, me armé de todas las sazones que recomienda la dieta DASH y experimenté con hierbas, especias, vinagres, mostazas y mocos o marinadas cítricas, a la vez que reduje el consumo de sal. Ya llevo dos años de este cambio y me siento fantástica. He perdido más de 10 libras, no consumo sal y me ejercito mínimo de 30 minutos al día. Nunca me había sentido más saludable, más motivada y mejor conmigo misma. ¿Estás listo para el reto? Nos vemos en la próxima cuando compartiré contigo más tips y consejos para una mejor vida, porque somos siempre estatulado. Síguenos en nuestras redes sociales y si estás en Nueva York, llámanos al 1-833-766-6769 para más información sobre Somos. Hasta la próxima. ¡Gracias!